A ver, vamos a suponer. ¿Qué pasó, Emanuel? ¿Qué hago con el cadáver? La mitad de esto, así, la mitad. El cadáver lo corto así, ¿cierto? Mira, vas a pegar así. Esta es la mitad. Esa mitad nada más. Ahora va a pegar la mitad. La mitad del círculo. Ay, no, el círculo no va a salir. El círculo no me va a salir por la mitad. Sí, así va. El triángulo. Claro, en cada parte va a tener que pegar la mitad. Nada más. ¿Qué hace el que no sabe? Claro, se hace nada más. Ahí está, la mitad. Ah, solo, solo, solo la mitad. Solamente una mitad, nada más, corazoncito. Solamente una mitad, así ven. Pero otra mitad que... Te la guardas, te la regalo. Ah, ya. ¿Así? Te regalo la otra mitad. Mira, así. Ahí está la pantalla, cómo tienes que pegar. ¿Qué círculo no me está? La mitad del círculo, la mitad del corazón, y la mitad del triángulo. ¿Cómo me puede ser un muestro de jugo, por favor? De piña. Yo amo las cosas heladas, pero mi garganta está mal. No, no, dame normal, dame normal, porque no me voy a poner mal. Ya, entonces tenemos la mitad del rectángulo, la mitad del círculo, la mitad del corazón, y la mitad del triángulo. ¿Ya? Espero que no haya sido tan pesado para ustedes. ¿Sí? Claro, claro, esa es la mitad. ¿Ya, corazón, Chocho? Esa es la mitad, ¿ya? ¿Ya? Dilan, ¿encontraste tu otra figura o solamente tienes tres? ¿No la encontraste? Pero a mí no me asombró nada. Espérate, espérate. Má, el corazón de Ashley parece una B. ¿Una B? ¿Cómo que una B? Una D, ah, una D chueca. Ya, muy bien, Ashley, de acá veo que has pegado tus mitades. Ya. Ah, tú no tienes la otra mitad, este, Tabita. No tienes los enteros. La tira, la tira con la ficha de color, ¿no tienes tú? Esas son las figuras sueltas. ¿Verde? ¿Qué te viene verde? Mi, no tiene, yo le hice. Ah, ya, yo, ¿qué cosa? ¿Por qué le tocó verde a la Tabita? Ya, está bien. Ya, Tabita, ya falta, ya falta día nada más, Tabita, para que terminemos el colegio. Bueno, la otra semana son exámenes, terminan los exámenes y hacemos balotarios. Ya, mis. Los balotarios finales. Ya no va a haber nada, ah, no, sí va a haber manualidades. ¿No puede ser un gato? Ya tienen un entero y tienen la mitad de cada figura. Ahora vamos a ver. Miren, corazoncitos, miren lo que tienen acá. Ustedes tienen esta hoja. Ya van a cortar todas las figuritas que tienen aquí y van a clasificar los enteros. Enteros, ahí está la manzana entera, en el lado izquierdo y las mitades en el lado derecho. Ya tienes que ver, la figura que es entera, la pegas en el lado izquierdo. La figura que está dividida por la mitad, lo pegas en el lado derecho. Ya, corazoncito, comenzamos a cortar, por favor. Y desde aquí yo los voy a mirar. A ver, ¿cómo clasifican sus enteros y sus mitades? Dime. A ver, comenzamos a clasificar, por favor. Ahí, el costado de tu hoja. Ah, no, no, no lo ves acá, papá. Ya, comienza a cortar enteros y mitades. Está facilito, ¿ah? Los enteros a un lado. Y te vas a dar cuenta, ¿cuál es el entero? ahí tenemos la manzana la manzana si tú ves acá arriba la manzana está enterita acá pero en el otro lado la manzana está por la mitad ya comenzamos a clasificar por favor no quieres pescados vamos a ver cómo están corta que se te cae tienes la hoja Cristian quieres verla es esta hijo es esta mira mira ahí está la pantalla ya la encontraste esta pues mire ya entonces comiencen a trabajarla los enteros donde está la manzana entera que es el lado izquierdo si no me equivoco y las mitades en el lado derecho ahí tiene la figura la parte superior para que comiencen a clasificar Dilan tu hermanito quiere también aprender Dilan cuando llegue a tres años se va a saber entero y mitad a tu hermanito hola bebé hola mira cómo te saluda mi muñeco de nieve ahí está el lado de la pantalla mira Emanuel busca tu hoja de los enteros y las mitades papi a ver Emanuel mira es esta hoja mi amor esta hoja de acá busca esta hoja hijito y tienes que cortar las figuritas ahí está busca esta hoja Emanuel busca esta hoja si quiero ir al baño ya mamacita anda anda al baño busca busca esta hoja de las figuritas ya corta tus figuritas y vas a tener que pegar entero por un lado y mitad por el otro lado a ver voy a ver a las busqué por el internet corten corten sus figuritas los enteros voy a trabajar yo también desde acá a ver vamos viendo yo también voy a trabajar con ustedes para darles un ejemplito ya vamos a ver vamos a ver enteros por un lado ahí está ya entero por un lado uy que pasó uy caramba y acá está entero por un lado entero entero la figura completa y la mitad por el otro lado vamos a ver voy a buscar la figura que está la por ejemplo este tomate está por la mitad ya por la mitad Tabita que veas Tabita acá está miren ya sigo buscando primero corte dime no tienes esa hoja Tabita no por qué no lo traje no lo no te lo llevaste hija no te uy recién me acuerdo que no te mandé la tarea hay tantas cosas que tengo en mi cabecita acá está la fresa entera por aquí busco dónde está la mitad de la fresa dime dime mi amor dime tengo mi gatito mi mamá no ya las mitades por ahí ya algo así ya miren ahí he hecho dos yo ustedes tienen que hacerlo todo los enteros por el lado izquierdo y las mitades por el lado derecho yo voy a dejar mi copito a cierra ya ya a ver este Emanuel ya cortaste es corta corta Emanuel no te distraigas a ver cortamos cortamos mire oye su gatito ya vamos a ver mira los enteros van a ir al lado derecho y las mitades ay perdón al lado izquierdo y las mitades al lado derecho ya mira bien ahí tenemos un pez entero un tomate una pata un limón una fresa si no te alcanza el espacio porque de repente muy chiquita la hoja lo pegas abajo no hay problema fuera del cuadro ya ahora comienza a pegar donde corresponda por favor el cerro el cerro Vamos a colorear las figuras que están divididas por la mitad. Por ejemplo, quiero que miren este corazón que estoy encerrando. ¿Este corazón estará dividido por la mitad? No, no está dividido por la mitad. No lo voy a pintar. ¿Este corazón de acá estará dividido por la mitad? Sí. Sí. Claro, sí, mira. Sus dos lados son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pintar. Vamos a pintar solamente... ¿Qué voy a pintar, mis caras? Solamente voy a pintar la mitad. Nada más. Pinta una mitad. Nada más. Una mitad, ¿ah? ¿Qué es eso? Pinta un pescado. Pintamos la mitad del corazón. Está mal, pues bórralo. Mala. Aquí vas a pegar el entero. Ah, ya. Ajá. Pintamos la mitad. Ahora, miramos la estrella. La estrella. La estrella, la estrella de Belén. Esta estrella estará dividida por la mitad. ¿Las dos partes serán iguales? Sí. Entonces, voy a pintar solamente la mitad de la estrella. Solamente la mitad. Nada más. Voy a pintar la mitad. Nada más. La mitad, la mitad. Pues, hijita, mira cómo está pintado. ¿Ya? Ahora, sigo buscando otra figura que está dividida por la mitad. El sol. El sol. Muy bien, el sol. Pintamos solamente la mitad del sol. Nada más. La mitad. Ya. Ahí está. Miren. Ahí está. La mitad. Ahí está. La mitad. Lo voy a pintar. Miren la pantalla. Para que sepan cómo van a pintar o qué van a pintar. La mitad. ¿Ya? No, solo la mitad. ¿Y cuando Lami se está pintando? No. No, solo la mitad. Ya está. La mitad. ¿Ya? ¿Qué más voy a pintar la mitad? Miramos. ¿Qué otra figura está dividida por la mitad? La luna. ¿Cómo que nada más? Sí, mira, hay dos lunas. Claro. Ah, ya, que tú no la ves la luna igual. Ya, a ver. A ver, chicos. A ver, venga para acá voy a explicar. A ver. O sea, así está y así está. O sea, así es chiquita y así es grande. Ah, ya, ya, ya. A ver, chicos, esta luna, esta luna para mí estaba por la mitad, pero Carlos dice que no porque este de acá es chiquito y este de acá es grande. Sí, mira, Carlos tiene razón, ese más chiquitito. Ya, entonces, solamente, gracias, 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 Nicolás, gracias, Carlos. Entonces, solamente tenemos que pintar la mitad de una estrella, la mitad de un corazón y la mitad de un sol. Miren, chicos, yo calculé mala porque yo veía que las dos estaban iguales, pero ya, vale lo que ustedes dicen, vale su apreciación. Ya, solamente hacemos eso. Miren lo que van a pintar, por favor, miren la pantalla. Ya, claro, si está facilito, solamente la mitad de un corazón, la mitad de un estreno. Ya, ya, muy bien, muy bien. Ahora les explico, ¿no? Les explico la tareita, ¿ya puedo borrar? Mamá. Todavía no. No sé si aquí estoy contigo o no estaba por el río. O no me pareció a mí, sí. Mamá, ¿qué es el jabón? ¿Qué es el jabón? ¿Qué es el jabón? ¿Qué es el jabón? Sí. Emanuel, ¿ya pintaste? Ya clasificó. Ya, ahora busca la hoja y pinta la mitad. Mira lo que tienes que pintar, Emanuel, mira la pantalla. Mira la pantalla, mira lo que tienes que pintar. ¿Ya? Mira bien la estrella, el corazón y el sol. Miren bien la pantalla para que no se confundan, no vayan a pintar un entero. No hay otro jabón, no puedo dar. Sigue, sigue, Emanuel, sigue pintando que ya voy a terminar. No te distraigas. ¿Ya pintaste los tres? Los tres has pintado, sí, veo un corazón. El sol no lo veo, Emanuel. ¿Ya pintaste el sol, papi? Ya, muy bien. ¿Pintaste el sol? Ah, ya, ya, desde acá no se ve el sol. Ya. El corazón va allá y el sol ya viva. Ya, muy bien, amor, muy bien, está bien. Entonces vamos a ver. Ahora sí les explico su tarea. Ya esas son las últimas hojas de matemática. Ya solamente les tienen que quedar estas dos. ¿Puedo borrar, niños? ¿Puedo borrar, niños? Sí. 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 Muy bien, vamos a borrar entonces. Ya les quedan solamente estas dos hojas que van a ser nuestras tareitas. Mira, tarea número uno. Dice el texto, pinta un círculo si la imagen es la mitad y pintas dos círculos si la imagen es un entero. ¿No? Por ejemplo, la naranja es un entero. ¿Cuántos círculos voy a pintar si es un entero? Dos. Dos. Pinto mis dos círculos. Y si es una mitad, ¿cuántos círculos voy a pintar? Uno. Uno. Ah, sí. Acá, mire, la sandía está por la mitad. Pinto un círculo. La naranja es un entero, pinto los dos círculos, ¿ya? Atento. Facilito, facilito. Dos círculos si es un entero, un círculo si es la mitad. Y la última hoja, esta sí. Ah, no, hay más creo que todavía. Mira, no. Ya, vamos a hacer. ¿De acá no tienen más? Sí. Miren, chicos, va a quedarles esta tarea de acá. El Papá Noel. ¿Ya? El Papá Noel. Bien, van a tener, Carlos, por favor, silencio. Van a tener que hacer las sumas y de acuerdo al resultado, pintar. Arriba están los colores. Arriba, dices, si te sale veinte de rojo, si te sale treinta azul, si te sale quince amarillo. Vas a pintar de acuerdo a la consigna que tienes arriba, ¿ya? Ahora vamos a hacer esto conmigo, corazones, para que les quede esta hojita de acá. Ya. Buscamos esta hoja, buscamos esta hoja, por favor. Ya está. Buscamos esta hoja que es tu. Yo la tengo. Y no me lo tengo en gusto. Y por después, por después, no me lo he hecho. Chicos, la parte de arriba no la voy a hacer porque eso, ustedes lo saben al revés y al derecho. Continuar con la secuencia de números. Emanuel, mira acá, Emanuel, sácame esta hoja, Emanuel, por favor, sácame esta hoja. ¿Cuál de ellos es, mis, por favor, es? Ahí está, ahí está, completa la secuencia y escribimos en letras. Ya. Es la última, ya son, de matemática le debe quedar solamente dos hojas nada más, ¿ah? Ya. Entonces, van a completar la secuencia, eso lo saben ustedes, no lo van a hacer conmigo. Lo que sí vamos a hacer conmigo es escribir los números en letras, ¿ya? Porque eso sí no lo hemos hecho. Vamos a ver. Tengo acá, están los números. Emanuel, quiero que mires la pantalla. Ángelo, también. Y todos mirando la pantalla. Y vamos a copiar cómo escribimos en letras los números. Tengo acá los números de 10 en 10. Y comenzamos. 10. Di, di. Uy, me estoy quedando sin tiempo. Si se termina el tiempo, vuelven a entrar si no hemos terminado, ¿ya? Di, di, es, 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 es con zeta. Di, es, con zeta, 10, ya, 10, 20, 20, esta es otra ve, esta es otra ve, ve, y, ve, y, te, te. Be, inte. Ahí está. Be, inte. Esta es otra ve, ¿ya? Es la ve pequeña. Ahora tengo 30, 30. Las trabadas. Tre, tre, e, in, 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 ta. Dibuja, mira cómo es el anillo Treinta 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 Dibuja Escribe Ángel, escribe, ¿por qué no escribes? Treinta Ya De ahí tengo cuarenta Cuarenta si lo pueden escribir Perfectamente Cu Cu A Cuaren Cuarenta Esa es la M, pero me salió feo A ver Cu A Cuaren Cuarenta Cuarenta, miren, ya ves Ahí la palabra veinte, treinta Pueden aprenderlas ustedes si se acuerdan Y por último voy a hacer cincuenta ¿Ya? Cincuenta Con C de casa Esa también es algo que van a aprender ustedes En primer grado No, ahorita Cincu 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 En Cincu En Cincu Lenta Lenta Cincuenta A ver, escribe Manuel, escribe Ahí tenemos Ya, diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta O A Ven Cuar Cuarenta 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 No vamos a descansar Nada me parece Vamos a irnos de frente Cuarenta Cincuenta Ya, voy a escribir Sesenta Te 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 ¿Por qué no vamos a escribir? Eh No, ¿por qué vamos a ingresar de frente? Sesenta Porque estoy tomando el tiempo de inglés Sesenta A ver, escribe, escribe Sesenta Se me va a acabar el tiempo Seis minutos Ya, volvemos a ingresar Para explicarles bien la tarea Sesenta Tengo Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta A ver, el que ya terminó de escribir De repente hay algún rápido por el salón Setenta Setenta Uy, esa está me salió fea Setenta 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 También pueden escribir Setenta 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 Miren chicos Ya está en sesenta Uy, sí, creo que alcanzamos Alcanzamos Setenta Y después tengo ocho Ochenta Ocho O Ten Ten O Ten O Ten 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 Ochenta Sí Ahí tengo setenta Ochenta Ochenta Ya Ochenta Noventa Ah, miren, me pasé, no sé qué me pasó Que me fui, me fui, me fui, me fui este Oy, muy feo Muy feo Muy feo Noventa No 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 Ven Esta es otra vea Noventa 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 Y por último Cien 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 Ya, ahí está Noventa Y cien Ahí están todos los números, chicos Tien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se termina el Zoom y volvemos a ingresar para nuestra clase de inglés. ¿Qué pasó? 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 ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Enseñame tu cuaderno. Ven, 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 Jesús. Ven, 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 ven. Enseñame cuál es el problema. Yo de acá te veo. Enseñame la pantalla. Ven, 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 ven